Su madre fue una princesa inglesa y su nombre estaba conformado por el de su madre y los de sus tías maternas, Alex, Victoria, Elena, Luisa y Beatriz, y es más conocida por haber sido la última sarina de Rusia, Alejandra Fyodorovna. ¿Qué es la princesa? Su madre, Alicia, moriría de bristeria el 14 de diciembre de 1878, fecha que coincidiría con el aniversario de la muerte de su padre. Por entonces la pequeña Alex tenía solo 6 años de edad y la pérdida fue un shock terrible, motivando un cambio irreversible de actitud para con los demás. La niña alegre y equilibrada que había sido se transformó en una joven triste, tímida, desconcertada y constantemente a la defensiva. Alex y sus hermanos crecieron cerca de sus primos británicos e iban a pasar las vacaciones con su abuela, la reina Victoria. Sería dama de honor en la boda de su madrina y tía materna, la princesa Beatriz del Reino Unido, junto con su hermana, la princesa Irene. También estuvo presente en las celebraciones del jubileo de oro de su abuela en el año 1887. En su momento, su abuela Victoria la presionaría para que se casara con su primo, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Abundal, hijo mayor del príncipe de Gales. Pero ella se negó. En ese momento, Alex ya había conocido al Zarevich Nikolás Aleksandrovich de Rusia y se había enamorado de él, cuya madre, la emperatriz María Fyodorovna, era hermana de la entonces princesa de Gales. Y su tío, el gran duque Sergio Aleksandrovich, estaba casado con su hermana Isabel Fyodorovna. Nikolás y Aleks se habían reunido por primera vez en el año 1884, en la boda de su hermana Isabel con Sergio, en San Petersburgo. Y cuando Aleks regresó a Rusia en el año 1889, se enamoraron. Una nutrida correspondencia entre ambos reveló un profundo y mutuo aspecto romántico. Nikolás escribiría en su diario, Es mi sueño algún día casarme con Alex Hess. Me gustaba desde hace mucho tiempo, pero más profundamente y con fuerza, desde 1889, cuando ella pasó seis semanas en San Petersburgo. Durante mucho tiempo he resistido. Mi sensación es que mi sueño más querido sea la realidad. La relación de los príncipes no era del agrado de ninguna de las partes. El zar Alejandro III y su esposa María Fyodorovna eran profundamente germanófobos. No pensaban permitir esa unión, ni tampoco la reina Victoria, a la que le preocupaba la seguridad de su nieta. Y aunque la princesa Alex era ahijada de los ares rusos, se sabía que Alejandro III quería a alguien más importante como consorte de su hijo. Alguien como la princesa Helena, hija del conde de París, pretendiente al trono de Francia. Pero Nicolás se resistió y para suerte de ambos, la princesa Helena tampoco estaría dispuesta al matrimonio, alegando que era católica y no estaba dispuesta a renegar de su religión y acogerse a la ortodoxia rusa. Entonces Alejandro III, a pesar de sus sentimientos anti-alemanes, apeló a Margarita de Prusia, la hija de Federico III de Alemania, que era como Alex, nieta de la reina Victoria. Pero Nicolás se negó rotundamente y dijo que se convertiría en monje antes que casarse con ella. Y la princesa Margarita afirmó que ella tampoco estaba dispuesta a renunciar a su protestantismo para convertirse en ortodoxa rusa. Sin embargo, a medida que se empeoraba la salud del zar Alejandro III, éste comenzó a considerar el compromiso de Nicolás y Alex. Sin embargo, Alex también estaba preocupada por el requisito de que ella renunciara a su fe luterana y tuviera que convertirse en ortodoxa. En abril de 1894, el hermano de Alex, Ernesto Luis, se casaría con su prima hermana, la princesa Victoria Melita de Sajonio, Coburgoguta. La boda atrajo un elevado número de familiares a Alemania para las festividades, incluyendo a la reina Victoria, que había organizado la boda, al príncipe de Gales y al kaiser Guillermo II. La novia, además de ser nieta de la reina Victoria, era nieta del zar Alejandro II, a través de su madre. Por tanto, era también prima de Nicolás, que encabezaría la delegación rusa que incluía a Sergio e Isabel, la hermana de Alejandro. El día después de su llegada a Coburgo, Nicolás propuso matrimonio a Alex, pero ella lo rechazó, dada su negativa a convertirse a la ortodoxia rusa. Pero sería presionada por Guillermo II, quien le había dicho que era su deber casarse con Nicolás, y por su hermana Isabel, que intentó señalarle las similitudes entre el luteranismo y la ortodoxia. Y Alex finalmente aceptó la segunda propuesta de Nicolás. Luego del compromiso, Alex regresó a Inglaterra con su abuela. Y en junio de ese mismo año, Nicolás viajó a Inglaterra a visitarla, trayendo con él al sacerdote personal de su padre, el padre Yanishev, que le iba a dar su instrucción religiosa. Ese mismo otoño, Nicolás obtuvo el permiso de su padre moribundo para convocar a Alex en el palacio de Libadia. Acompañada por su hermana Isabel, viajó de Varsovia a Crimea. El zar insistiría en recibir a Alex en uniforme de gala, y dio su bendición antes de morir. El zar murió en la tarde del 1 de noviembre de 1894 a los 49 años, dejando al zarevich Nicolás como el nuevo zar de Rusia, que fue confirmado por la noche como el zar Nicolás II. Y al día siguiente, Alex fue recibida en la ortodoxia rusa cambiando su nombre a su alteza imperial, la gran duquesa Alejandra Fyodorovna de Rusia. Sin embargo, no fue obligada a repudiar el luteranismo. Y el matrimonio de Nicolás y Alejandra se realizó en la gran capilla del Palacio de Invierno de San Petersburgo, el 26 de noviembre de 1894, el mismo lugar en el que se había casado su hermana Isabel. El matrimonio que comenzó ese día permaneció excepcionalmente unido y fiel hasta el fin de sus días. Alejandra Fyodorovna se convirtió en emperatriz de Rusia el día de su boda. Pero no fue hasta el 26 de mayo de 1896 cuando la coronación de Nicolás y Alejandra se llevó a cabo en el interior del Kremlin de Moscú. Pero la tragedia golpeó las celebraciones de la coronación, cuando en el campo de Yodinka, en Moscú, se produjo la muerte de varios miles de personas. Este evento sería un mal presagio para el recién iniciado gobierno de Nicolás II. Muchos criticaron al zar, señalando la poca delicadeza del joven y su mujer alemana, ya que aconsejados por sus ministros habían asistido a un baile esa misma noche del día de los acontecimientos. Ese otoño, Nicolás y Alice viajaron a Escocia para pasar un tiempo con la reina Victoria en el castillo de Balmoral. Y fue la última vez que se verían abuela y nieta, pues cuando la reina Victoria murió en enero de 1901, el embarazo del que nacería su hija Anastasia impidió a Alejandra asistir al funeral en Londres. El matrimonio tuvo cinco hijos, cuatro hembras, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y un varón, Alexei, también llamado Alejo, al que a poco tiempo de nacer le detectaron una enfermedad incurable, la hemofilia transmitida por su madre. Y cuando la enfermedad de Alexei fue anunciada públicamente en el año 1912, Alejandra Fyodorovna se hizo aún más impopular entre los rusos. Alexei nació en el periodo crucial de la guerra ruso-japonesa, el 12 de agosto de 1904, y era el heredero al trono. Y Alejandra Fyodorovna, dando a luz un varón, había hecho su más importante tarea como sarina. Y es por la enfermedad de su hijo que entraría en la vida de los saris el famoso Rasputín. La reina, desesperada por la condición de su hijo, convertiría a este hombre en su principal consejero, pues creía firmemente en su capacidad para aliviar el sufrimiento de su hijo. Esta confianza hizo que Rasputín se inmiscuyera en los asuntos políticos de Rusia, lo que condujo a su asesinato en diciembre del año 1916. Luego del estallido de la Primera Guerra Mundial, la popularidad de la emperatriz iría en descenso, ya que se enfrentaron el imperio ruso con el imperio alemán, lugar del que procedía Alejandra. Pero la realidad es que Alejandra Fyodorovna nunca hizo un gran esfuerzo para ganarse el afecto del pueblo ruso. No le agradaba la cultura rusa. Fue una desconocida total para la mayoría y proyectó una imagen de una alemana de corazón frío, sin la capacidad de ver las necesidades de los que le rodeaban, a menos que fueran su familia. Hizo pocos intentos de formar lazos y amistades con otros miembros de la familia Romanov, y generalmente pasaba el menor tiempo posible en la corte. La actitud ostinada de Alejandra no le permitió aprender la esencia del pueblo ruso, cuestión que dominaba a su experimentada suegra que la hubiera podido ayudar. Odiaba las apariciones públicas, tratando de evitarlas tanto como fuera posible, pero según sus propias palabras y las de sus más cercanos colaboradores, esto se debía a su timidez, ya que se ponía nerviosa delante del pueblo ruso. Ya en marzo de 1917, las condiciones del país emperoraron. Se produjo una huelga y después de dos días de disturbios, el zar Nicolás II ordenó al ejército restablecer el orden, y el ejército disparó contra la multitud. Y el 12 de marzo, los soldados enviados para sofocar a los rebeldes se amotinaron y se unieron a la revolución, proporcionando la chispa que inició la revolución de 1917, y el zar fue obligado a abdicar. Y tras la abdicación del zar, el imperio ruso entró vertiginosamente en una guerra civil. El zar Nicolás II fue detenido, y confinado junto con su esposa e hijos, en el palacio de Sarskoye, Seló, en las afueras de Petrogrado, reteniendo algunos privilegios domésticos. En agosto de 1917, la familia Romanov fue enviada a Tobolsk, en Siberia, donde la familia gozó de una relativa libertad de movimiento, ya que el sector era pro-monárquico. Pero, al caer el gobierno provisional de Kerensky, la suerte de la familia imperial quedó sellada en manos del gobierno, de los soviets. Serían trasladados a Ekaterimburgo, el 30 de abril de 1918, a la casa de un hombre de negocios local, y en la medianoche del 17 de julio de 1918, se les pidió que se vistieran, que iban a ser trasladados a otro lugar, por motivos de seguridad, y con el pretexto de tomarles una foto, fueron conducidos al sótano de la casa, y allí serían asesinados. Existen diversas versiones sobre los hechos ocurridos ese nefasto día. El lugar donde fueron enterrados los cuerpos fue ocultado, y muchos años después, serían descubiertas las fosas, y determinadas las identidades de los miembros de la familia Romanov. Sin embargo, aún existen dudas sobre la veracidad de los restos de la familia Romanov hasta nuestros días. En 1981, la iglesia ortodoxa rusa en el exilio, canonizó a los integrantes de la familia Romanov, y en el año 1998, sus restos fueron colocados en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, que estuvo presente durante el entierro en el año 1998, expresó, «Мы замalchivали это чудовищное преступление. Но надо сказать правду, расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории. преследовавая земле останки невинно убили». Es un día histórico para Rusia. 80 años han pasado desde el día del asesinato del último emperador ruso y los miembros de su familia. Por muchos años, hemos guardado silencio sobre este monstruoso crimen. Debemos decir la verdad, la masacre de Caterimburgo se ha convertido en una de las páginas más vergonzosas de nuestra historia. Aquellos que cometieron el crimen son tan culpables como quienes lo justificaron durante décadas. Todos somos culpables. Y así hemos llegado al final. Gracias a todos por ver el video. Si estás de paso por el canal, te animo a que te suscribas para que disfrutes más contenido similar a este. Espero que nos encontremos en otro video para juntos seguir aprendiendo historia. Chao. Chao.